Bienvenidos a Café Budapest, el podcast de Juan de Mariana. En esta ocasión me complace mucho tener al profesor José Luis Espino Sardet, miembro de Juan de Mariana, viejísimo amigo mío, con el cual tenemos muchísimas anécdotas que vamos a intentar trasladar a esta mesa. ¿Eres profesor? Voy a sentir un poquito sobre ti para la gente que no te conozca. ¿Eres profesor en Ecuador de la Universidad Francisco de Quito? Sí, San Francisco. ¿Y llevas ahí ya seis años? Diez años ya, una década en Ecuador. Sí, miembro de Juan de Mariana, orgullosamente miembro de Juan de Mariana, que pago mi cuota todos los años. Y no solo eso, también pago la cuota del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, uno de los temas que a mí me interesan es cómo se difunden las ideas. Y yo sé que, claro, dedico al final una parte de mi salario a difundir las ideas de libertad en España a través del Juan de Mariana y en Ecuador a través del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un instituto amigo y similar, en cierto modo, al Juan de Mariana. Ya es más de diez años en Ecuador, lo cual, bueno, ya siendo madrileño, aquí no podemos estar en una plaza más latina, más del barrio latina. Sí, siendo madrileño, pero ya más de diez años en Ecuador, o sea, con una perspectiva también desde América Latina. ¿Tiene nacionalidad o no? No, no tengo la necesidad porque es un tema complejo, burocrático, que la verdad es que me da una pereza horrible. Esa es una de las cosas en las cuales yo demuestro, no sé si, un instinto liberal o un instinto adolescente. Y es que los trámites burocráticos me dan repelús, o sea, me producen. Y además, claro, y eso en la vida en general yo creo que nos pasa a muchos liberales. Es decir, que cualquier cosa que tenga que ver con la administración, como tiene una lógica distinta a la que solemos tener nosotros, me repel. Y yo la verdad es que si he podido vivir solo con visas, ya estemos felices. Yo tengo una anécdota, intenté sacarme la doble nacionalidad porque, como sabéis, soy hijo de argentino, que vive todos los papeles aquí a la embajada. El consulado. El consulado, el consulado. Estoy por Serrano, por esa zona. Y la funcionaria, bueno, son cosas que te hacen más liberal de alguna forma, ¿no? Por un apellido que una letra, según el apellido que constaba a mi madre, pues no puedo. No pasa hasta el final, claro, cada uno, aun no siendo liberal, hay muchas cosas que inconscientemente yo creo que lo somos. Sí, en eso hay un instinto de, y además, y esa idea de esto podría funcionar mejor, podría tener una cierta lógica, mucho más lógica, mucho más razonable. Pero, claro, como no es la lógica del mercado, no es la lógica de la familia, es la lógica de la burocracia, que es su propia lógica, los que no estamos imbuidos en esa lógica simplemente no nos encaja. Además, yo creo que es algo bastante instintivo, de cierta manera, ¿no? Los que no estamos imbuidos en esa lógica nos puede ser cierto rechazo, y eso, en cierta manera, te lleva al liberalismo, que como tú no sé si es también adolescente, porque, bueno, en la vida de adulto, al final tienes que aprender a lidiar con estas cosas. Exacto. Yo recuerdo, bueno, hace muchísimos años, más de diez, cuando estabas viviendo aquí, recuerdo que hablábamos de los liberales, que cabíamos en un taxi, lo típico, ¿no? Sí. Quizá en nuestra época, un poco, pues creíamos en un bus o algo así. ¿Cómo ves el estado ahora mismo del liberalismo, tanto en Madrid, ahora que estás aquí de vacaciones, como en Ecuador? Pues la verdad es que esa es una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que, por un lado, lo veo muchísimo mejor de lo que ha sido en los últimos años. Es decir, yo sí que creo que el liberalismo ha crecido mucho y de manera muy fuerte, sin embargo, lo veo de manera muy preocupante, porque creo que ese crecimiento, sobre todo, es un crecimiento de reacción, en el sentido de que cada vez hay más ataques a la libertad y, por tanto, hay más crecimiento, y además ese crecimiento es un crecimiento plural. Es decir, yo sí que percibo que el liberalismo en el que yo empecé a conocer el liberalismo madrileño de hace 20 años no es exactamente igual que el que estamos viviendo ahora. Claro, ahora es mucho más grande, es más plural, se tratan muchos más temas, y creo que eso es bastante positivo. O sea, creo que ha habido muchas cosas que han cambiado a positivo. Es decir, sí, hay más jóvenes, sí que es más atractivo porque hay una cierta reacción, es menos economicista, y yo, siendo profesor de economía, creo que eso es algo muy positivo, y de eso me gustaría hablar mucho en el día de hoy. Es decir, no solo de economía vive el hombre, hay mucho más allá, y creo que empezamos a tocar temas culturales, temas sociales, temas políticos, que son muy interesantes, y sí noto, y también es mucho más plural. Es decir, si siempre ha habido muchas familias liberales, ahora hay muchas familias, incluso liberales o amigos del liberalismo, no tan liberal. Es decir, hay mucha reacción a lo que Pedro Herrero llama la no izquierda, hay mucha reacción, y por definición la derecha ha sido siempre reaccionaria, y el liberalismo se ha entremezclado, como ha sido históricamente, se ha entremezclado con todas estas familias, entonces creo que es un momento más plural, y mucho más rico, y mucho más interesante. Ahora, mucho más retador, mucho más retador porque es más difícil construir, porque es más y más plural, y más plural en personas y en temas, y creo que es mucho más retador porque cuando ya empiezas a tener cierta fuerza, hay que plantear. Así que creo que es un momento apasionante para ser liberal, y yo entiendo muy bien, claro que yo mismo lo era, cuando hace 20 años, y yo tenía 20 años, entré en el liberalismo, me interesé porque me parecía muy atractivo, pero yo entiendo muy bien que los jóvenes a día de hoy se interesen por el liberalismo más de lo que hacían anteriormente, porque sí creo que el liberalismo está proponiendo. Ahora, tenemos un problema de mensaje, tenemos un problema de transmisión del mensaje, tenemos un problema de si los instrumentos que utilizamos, como los syntax, son los adecuados, pero sí creo que el liberalismo es atractivo a día de hoy, y por desgracia, y digo que es triste, por desgracia, cada vez más atractivo, porque efectivamente los ataques a la libertad se van incrementando, y por tanto, solo se valora lo que se pierde, uno solo se da cuenta de lo que valora la persona amada cuando pierde a la persona amada, uno solo se da cuenta de lo que valora algo cuando lo pierde, así es como los seres humanos, que además es que es natural, porque tenemos incrementales y somos marginales, entonces, lo que ya tenemos lo damos por asumido, pero cada vez valoramos más la libertad, porque sí que hay más atractivo a la libertad. Ojo, siendo yo increíblemente optimista en el largo plazo, es decir, una cosa es el corto plazo, otra cosa es la perspectiva de un siglo, de 50 años, los liberales vamos, como decía en la frase de Napoleón, de derrota, de derrota, hasta la victoria final. Los liberales vamos de cabreo en cabreo, hasta alcanzar más libertad. Si tú ves los últimos 20 años, creo que hemos alcanzado más libertad. Ahora, cada semana nos indignamos por un nuevo ataque a la libertad, pero al final avanza. Igual que decía el maestro Esgotado que la sociedad avanza cuando los políticos duermen, la libertad avanza incluso cuando los liberales dormimos. Es decir, al final la libertad así va avanzando. Entonces, en el corto plazo sí que soy bastante pesimista, en el largo sí que creo que es muy optimista. Es cierto que hace 15, 20 años, al haber tan poca gente, era más fácil ser purista, ¿no? Ir a cierto liberalismo muy claro, como tienes que ser liberal en todo, en cada una de las cosas, casi como que podemos hacer un prototipo del buen liberal, ¿no? Sí. O superliberal o algo así, ¿no? Sin embargo, ahora es cierto que hay nuevas amenazas que surgen desde la izquierda, desde la derecha. Depende del país el contexto. Más desde la izquierda, más desde la derecha. Yo pienso que a nivel global, en general, más de la izquierda. En este contexto histórico, ojo que el liberalismo nació contra el antiguo régimen. Claro, claro. No olvidemos esto. El liberalismo era la izquierda, en su momento. Sí. Pero siempre hay ataques de todos lados. Ahora parece que hay ciertos ataques, sobre todo en Hispanoamérica, que vienen más desde la izquierda. Muy, muy graves. En Europa y en otras zonas, pues quizá más desde la derecha, ¿no? Sí. Los enemigos son diferentes, pero parece que va siendo, al tener que buscar respuestas a esos ataques, el liberalismo se amplía. Sí. Están temas, como comentas, que no se habían tratado, o se habían tratado a nivel teórico. Por ejemplo, la inmigración. Hemos empezado hablando de tu visa, el gobierno nacional, ¿no? Es eso. La inmigración. Ese es un tema que yo recuerdo que se tocaba de una forma bastante teórica, ¿no? Bueno, pues el liberal tiene que estar, en términos generales, ser a favor de la inmigración. Así, muy en general, fronteras alentas. Estamos en un mundo en el que, si quisiéramos al lugar por eso, no sería tan claro qué sencillo es hacerlo, en qué plazo es posible hacerlo. Y se pueden mantener ciertas cosas, digamos, sistemas estatales que se han construido en estos años abriendo las puertas. Le planteo una de las dudas, ¿no? De lo que pueda haber. Me encanta. Los liberales de hoy en día están muy divinos. Yo lo creo. Me encanta el tema. Además, voy a responder, aunque parezca no. Yo soy profesor de Historia del Pensamiento Económico. ¿Y qué piensas de esto? Sí. A eso es... Yo recuerdo una de las charlas que di en Ecuador, en unas jornadas liberales, era preguntas incómodas para los liberales. Es decir, si no nos hacemos nosotros mismos las preguntas incómodas, no vamos bien. En segundo lugar, yo soy profesor de Historia del Pensamiento Económico. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me encanta la Historia del Pensamiento Económico y yo creo que un buen economista tiene que tener un libro de Historia del Pensamiento Económico en la mano y el periódico en la otra. Bueno, ya no está en la mano, sino dos pantallas de ordenador simultáneamente. Es decir, coger la tradición e interpretar la realidad con esto. Yo creo que la Historia del Pensamiento Económico sin el periódico en la mano no sirve de nada. Y creo que el periódico en la mano sin la historia no sirve de nada. Los dos tienen que ser parte de esto. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el liberalismo tiene que ir a sus esencias y a sus raíces, pero el liberalismo no creo yo que deba ser una utopía. Yo no creo en el liberalismo autopista. No creo en las utopías. Yo creo que el liberalismo realista tiene que dar respuestas a los problemas de hoy, a los problemas reales. Es decir, yo no soy liberal porque me gusta imaginarme un futuro idílico como aquel título del libro como era y comeremos champán con fresas en Marte para desayunar. No, yo no estoy imaginando. A mí me preocupa el futuro de mis hijos, el futuro de los que estamos ahora. Es decir, los ataques a la libertad. A mí me preocupan los pobres de hoy porque viven en Ecuador, que es un país con un 30% de pobreza. Es decir, me preocupan los poemas de hoy, los ataques a la libertad de hoy. Entonces, entre la teoría y la práctica, yo rehuyo mucho el purismo de Torre de Marfil, porque además soy profesor de universidad y lo vivo permanentemente. El modelo, el purismo, la teoría. En teoría funciona esa imbecilidad que dicen tanto. En teoría funciona. No es una imbecilidad porque si no... En teoría funciona quiere decir que no funciona la realidad, luego no funciona porque es que solo puede funcionar en la realidad, en la teoría. La teoría no funciona ni no funciona porque solo es una idealización. Entonces, creo que en el liberalismo tenemos que responder a los problemas actuales. Y el problema de la inmigración que planteas es un problema que evidentemente no hay una solución fácil por ninguno de los dos extremos. Fronteras cerradas que no entre ningún inmigrante a ningún país es un absurdo, es una idiotez porque los países necesitamos, en un mundo globalizado, de inmigración, necesitamos de transporte. Y además eso, la inmigración enriquece a los dos países y eso está más que solo... Eso está... No solo por utilidad. Sí, no solo por humanidad, también por utilidad. Es que enriquece a los países que reciben inmigración. O sea, es evidente que necesitamos. Fronteras abiertas es una imbecilidad. O sea, a día de hoy no puedes abrir fronteras porque tenemos un estado del bienestar, tenemos unos incentivos perniciosos y no se puede. Evidentemente hay unas diferenciales de renta y no se puede. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución termina siendo estos modelos tan absurdos, que además si lo planteas objetivamente como la green card, esos modelos tan absurdos como un sorteo en que de repente por sorteo entran un número de personas, pero que al final es... Bueno, no podemos dejar entrar a todo el que quiera, pero no podemos dejar entrar a nadie, luego abrimos una cierta puerta y en la puerta vamos entrando. Y además eso con los dramas que se producen en la frontera entre América Latina y Estados Unidos, en la frontera entre Europa y África, o sea, con los dramas que se producen en todo lado. Y ahí los liberales creo que es una cuestión difícil, ¿no? O sea, es difícil dar una solución. Yo creo que un modelo que permita... Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos es que tenemos... Y yo voy a plantear, no voy a decir una solución, voy a decir ideas para plantear un debate. Y en esas ideas, para plantear un debate, a mí lo que más me gusta son modelos de ciudadanía intermedios. ¿Qué quiere decir? Vivimos en un concepto de ciudadanía, de razón de Estado binario. O eres ciudadano o no eres ciudadano y ya está. Y yo creo que se puede plantear modelos, como de hecho ocurre en muchos países de Asia, que tú te puedes pasar 10 años siendo inmigrante, pero no vas a llegar a ser ciudadano. Y en cierto modo, sí eres ciudadano de segunda. En cierto modo, sí, no tienes acceso, pero estás en ese país, estás generando... Has prosperado, has generado tu vida, tu siguiente generación tiene, porque además la inmigración es un elemento sobre todo para la siguiente generación. Es decir, la inmigración es un sacrificio de la generación presente para que sus hijos tengan un futuro mejor. Entonces, creo que ese modelo en el cual sí estás aquí, pero no tienes derecho a todos los recursos del Estado, pero sí tienes derecho a algunos, y vamos a ir modulando y ponderando, porque íbamos a recibir el máximo número de personas, pero puede... Me parece que son modelos un poco más audaces de pensar que ciertos liberales en Estados Unidos están planteando y que parece que tienen más futuro. Pero me parece que el tema es, siendo espinoso, yo me apellido de espinosa, mucha honra, Y es divisivo. Eso es, espero. Lo que lo percibo es dentro del mundo de España, las discusiones que hay son muy divisivas. El liberalismo ha tendido a ser divisivo y tenerle rastro llanas, yo recuerdo, yo creo, y lo voy a decir con mucho cariño y mucho respeto, yo creo que es mejor que nos dividamos en esto, que es un problema real en el mundo actual, a que nos dividamos entre coeficiente de caja del 100% o blanca libre, que es un tema en el que yo tengo mi opinión, soy parte del debate, me encanta el debate... Pero que creo que al conjunto de los ciudadanos no les apela. Bueno, yo creo que yo abogo por un modelo de banca libre en el que podrá haber, y no creo que lo haya muchos, bancos que tengan un coeficiente de reserva del 100%, pero creo que un modelo de banca libre o de banca pseudo libre, cuanto más libre mejor, y ahí vengo de Ecuador, donde vivimos en un modelo dolarizado, que yo creo que es un buen proxy a un sistema de banca libre, ese es otro tema del que me gusta hablar, y si quieres podemos hablar después, creo que puede ser. Vale, y ¿qué otros temas tú ves que están siendo, digamos, provocadores para el mundo liberal en este mundo? Yo recuerdo, por ejemplo, ya en 2014, la invasión de Crimea, que hasta salen grupos de Facebook, que te lo comenté, en la Universidad de Verano, los de Confused Libertarians pro Putin. Sí. Era pues este grupo de libertarios que de repente decían, bueno, no, es que Putin es realmente que guarda los valores de Occidente. Sí. Pues eso, ya se empezaba a vislumbrar un poco el wokeismo y todas estas cosas, y Putin era como un héroe, ese que era el único que guardaba la escena. Sí. Obviamente ahora, con todo este tema de la guerra de Rusia-Ucrania, o la agresión, según cómo. ¿No? Porque no me va a hacer caña los voluntarios. Pues también he notado cierto grupo de libertarios que están muy en la onda de no realmente esto lo ha hecho la OTAN, los liberales deberíamos ser muy anti-otanistas, ir contra el atlantismo, porque es el hegemón de Estados Unidos, va a ir de madre, que dirían en algunos países, y demás. Y luego, partidos de nueva derecha, aunque yo no los veo tan de nueva derecha, los veo simplemente el retorno de la derecha, de toda la vida. Sí. Ni extrema derecha, ni ultraderecha, ni la derecha de toda la vida, que había estado ausente en Europa, y Trump. Trump creo que generó un cisma clarísimo, ¿no? También por temas, según temas, los liberales que se iban a encontrar, otros no criticaban y demás. ¿Qué opinas tú que ha sido alguno de estos factores que te he sacado, si se te ocurre algún otro? Vale, voy a empezar por... Yo creo que el problema fundamental es creer que hay una esencia liberal y que hay una utopía liberal que es perfecta a la que te adhieres al 100% o no eres liberal. Y esas rollas, esas peleas y luchas intestinas entre liberales han estado siempre, ¿no? De hecho, claro, siempre nosotros tenemos la imagen idílica de la Montpelerin, pero también en la Montpelerin se peleaban Mises Hayek y Rothbard, y ahora lo decimos como si fuese una especie de Santísima Trinidad, ¿no, Mises Hayek y Rothbard? También se peleaban en la Montpelerin entre ellos y eso es parte, es normal y es parte del liberalismo porque, por mi definición, el liberalismo para mí no es una doctrina cerrada. El liberalismo es una ideología en el sentido de un conjunto de ideas coherentes y, por tanto, es evolutiva. Y cabemos muchos. En segundo lugar, yo creo que la gran división ahora está entre los liberal progres y los liberal conservadores. Y a mí me cuesta entender esa lucha o ese destino. Yo he pasado de ser un joven libertario a un señor conservador, ya han ido pasando los años y me he ido convirtiendo. Y yo creo que el liberalismo y el conservadismo responden a dos preguntas distintas. A la pregunta que responde el liberalismo es ¿tienes derecho a ejercer tu proyecto de vida a un derecho irrestricto al ejercer tu proyecto de vida como quieras? Básicamente, la definición de Benegas Lynch que repite mi ley que me gusta mucho. Y yo, como liberal, digo sí, tienes derecho en el máximo grado de libertad posible de serlo. Pero es que el conservadurismo responde a otra pregunta y es ¿todas las elecciones que tú tomes sobre tu elección de proyecto de vida van a tener las mismas consecuencias o son igualmente entendibles? ¿Son igualmente válidas? Sí, pero ¿son igualmente consecuentes? No. Y de ahí lo que dice el conservador es hay una tradición de siglos, de milenios de la humanidad que nos dice que en esa tradición ciertas elecciones nos pueden llevar a resultados que probablemente sean mejores. Tú eres libre de elegir, pero el liberalismo y en eso creo que tienen mucha razón los conservadores se queda corto porque te dice ¿eres libre de elegir? Sí ¿y ahora qué? Y ahora me veo con este rango de opciones y a mí me parece muy bien que seas libre de elegir pero ante este rango de opciones una excelente guía para ver qué elegir dentro de este rango de opciones son los clásicos una excelente guía es la tradición de la civilización occidental eso quiere decir que tengas que hacer lo que digas no, no tú eres libre de elegir pero te recomiendo me parece que es conveniente que sigas los márgenes de la tradición de la civilización occidental porque nos ha llevado hasta aquí que eso te va a hacer feliz o no te va a hacer feliz bueno, la felicidad es un tema del que los liberales procuramos no hablar eso me parece también luego muy importante pero podemos entonces creo que esas divisiones a mí me cuestan entenderlas porque mi posición como liberal siempre tú tienes el derecho de elegir tu propia vida pero eso no significa que los conservadores no tengan respuestas válidas sobre cuál es el modelo de vida que podamos elegir eso quiere decir que los liberprogres no tienen respuestas no, los liberprogres tienen toda la razón o los no sé si ellos mismos se autodinamian el liberprogres o es solo una etiqueta peyorativa sí, pero no, yo creo que ya hay gente que se estaban en Estados Unidos los bleeding heart libertarios un poco menos peyorativos pero yo creo no, pero yo creo que yo sé un homenaje a sí mismos muchas veces liberprogres o sea, yo ya empiezo a escucharlo con cierto orgullo liberprogresista sí, bueno sí, ahí queda pero y yo creo que tienen toda la razón cuando dicen que es importante defender el matrimonio homosexual que es un tema que es completamente distinto hablar en España o hablar en Perú son dos realidades completamente distintas en Perú hay que defenderlo en España pues ya está que no hay más que hablar del tema como si hay que defender el derecho del voto de las mujeres sí, vale pero ya ese tema en Arabia Saudí es muy importante defenderlo pero en Francia o en España pues ya pasó entonces creo que tienen toda la razón del mundo en defender eso fíjate que también he intentado decir que ambos creo que tienen razón una cosa que me ha preocupado mucho es cuando tú has dicho luego me darán caña en los comentarios creo que tenemos que acostumbrarnos a este mundo en redes sociales en los que hay mucho hate hay mucho odio no me prefiero hablar un correcto castellano hay mucho odio y hay mucho odio en general hay mucha gente que te va a criticar y tenemos que asumir que eso es parte de la realidad y no tener miedo porque es verdad que los constriñimientos a la libertad no solo vienen del Estado en gran parte vienen del Estado pero no solo vienen del Estado y no creo que no hay que tener miedo es decir no quiere decir esa actitud adolescente de lo que digan los demás no me importa pero sí quiere decir porque eso es una actitud adolescente y evidentemente como seres sociales lo que digan los demás la opinión de los demás la honra es importante para nuestra vida pero sí quiere decir de oye evidentemente lo que voy a decir puede molestar o puede fastidiar y tengo que valorar si me conviene que moleste a otras personas y creo que los liberales tenemos que ser bastante más valientes y creo que los liberales que más pegue están teniendo entre los jóvenes son sobre todo aquellos que son valientes y dicen mira esta es mi opinión y si te molesta mucho te aguantas porque creo que tenemos que defendernos mucho del progresismo woke postmoderno que están permanentemente diciendo eso no se puede decir otra vez que son la nueva censura de la derecha de lo que decían son la nueva censura pero además están utilizando mecanismos de poder dentro de las universidades se nota de manera exagerada diciendo como eso no se puede decir oiga no eso sí se puede decir tengo derecho a decirlo y lo voy a decir y además con mucho orgullo y creo que es muy importante que los liberales defendamos a todos aquellos que dicen aquello que no se puede decir entonces aunque estemos en desacuerdo aunque estemos en desacuerdo o aunque sea o sea yo me gusta me gusta citar a los autores que han sido cancelados usted lo ha cancelado pues yo le voy a citar oiga pues ahora mismo por ejemplo de manera evidente pues es casi un deber y además es un placer leer a Shaman Rushdie yo leí hace muchísimos años aquello de pero era una novela larguísima así que no la terminé la de hijos de la medianoche los versos satánicos no lo he leído pero ahora claro ya tengo ahí la lista de libros por leer que es inmensa tengo pues claro es un deber o sea si te fastidia pero no solo contra el extremismo musulmán no también contra los progres que hay un montón de temas pues el debate sobre la ley trans el debate sobre el debate sobre el feminismo todos esos debates que el debate sobre el calentamiento global todos esos debates que nos dicen que están cerrados y no se pueden tener no no precisamente esos son los que hay que defender la libertad de expresión hay que tenerlos y creo que de cierto modo a veces los liberales hemos sido tibios no digo todos pero el cierto liberalismo ha sido tibio en defender oye no no estos debates los vamos a tener no hay debate cerrado es decir por su finición de una sociedad tiene que tener los debates abiertos y cuando se quiere cancelar a alguien es el deber de decirle oiga no si se le quiere cancelar a usted que le molesta a quien quiere cancelar que le molesta pues le invito especialmente venga ya está ahí ¿no? también por cierto una cosita se hace una excelente guía de lectura y una excelente guía de cine con todas las películas que los Wok han querido cancelar o sea desde lo que el viento se llevó que por supuesto que la recomiendo a quien la quiera es decir creo que es mejor lectura que ver los Oscar o los Nobel en lectura y en cine es ver la guía de lo que han querido cancelar o sea lo recomiendo encarecidamente también que parte de las decisiones que se pueden ir dando y debates y conflictos vienen de los compañeros de Kahn de los aliados coyunturales que los liberales van encontrando aquí y allí eso es por digamos parte de la sociedad liberal que se va a poner del lado que está siendo cancelado como ahora en nuestro mundo mundito occidental los ataques están viniendo por la izquierda incluso lo están atacando a la izquierda tradicional está descolocadísima pues estamos teniendo extraños compañeros de Kahn eso es y defendiendo pues no sé a alguien que en teoría debería ser liberal y no os quiero ser muy específico porque es bastante amplio claro esto genera pues que al final cierta gente pueda pensar que se va a confundir el liberalismo con no sé estos de extrema derecha por aquí de este partido de tal claro es que ahí está el estamen liberal eso es es que ese es el estamen principal es decir es que el liberal tiene que defender la libertad la libertad de todos de quien sea y no tiene que tener miedo a que digan es que estás con no no yo defiendo la libertad de quien quieres que te diga la libertad de Pío Moa de decir lo que lo que le parezca decir sobre la guerra defiendo la libertad de Pío Moa de decir lo que le parezca decir y la libertad de la película gris que es la que esta misma semana la izquierda española con Pablo Iglesias en la cabeza empezó a decir que gris es una película heteropatriarcal porque tontería que se les ha ocurrido esta semana por cierto una película preciosa bueno pues tú tienes un tupé que prácticamente te podría hacerte claro es que se te nota es que en el John Travolta esta semana ha sido gris entonces tenemos que defender todo aquello y me da igual y dentro de la izquierda por ejemplo que había revisar y tal yo por ejemplo me he visto defendiendo con capa y espada a Lucía Echevarría que es una autora que además como autora literaria no me ha llamado mucho la atención nunca y como pensadora que normalmente de la izquierda tradicional tampoco pero Lucía Echevarría en su batalla contra cierto feminismo pues radical intolerante pues yo defiendo a capa y espada a Lucía Echevarría ¿quiere eso decir que defiendo todas las tres de Lucía Echevarría? por supuesto que no pero defiendo el derecho de Lucía Echevarría a decir lo que quiere decir y el de Pío Moa claro que sí porque es que si no si empezamos a vivir en esta sociedad de complejos esta sociedad pequeñita esta sociedad triste esta sociedad además eso de buscar el defecto permanentemente el detalle el defecto que además es un tema también muy importante porque claro que uno no está de acuerdo con todo lo que dice otra persona o hace otra persona pero eso no quiere decir que todo lo que uno dice o hace estamos en una especie de moralidad sin perdón una moralidad radical moral puritana sin perdón en que si una vez te equivocaste en el 1947 me acuerdo que yo mismo pues escrito a día de hoy tengo el privilegio de tener una columna semanal en primicias pues he escrito una columna semanal durante tres años pues acabo de calcular hoy son más de 200 columnas pues evidentemente entre las 400 palabras que tiene cada columna por 200 columnas evidentemente me he equivocado alguna vez eso quiere decir que todo lo que diga está completamente invalidado porque me equivoqué en una columna hace dos años pues no la sociedad plural y tolerante que además tolerante es una palabra que antes se utilizaba mucho y ya se utiliza cada vez menos es curioso porque ya no hablamos de tolerancia que además tolerancia es una palabra que se entiende mal porque tolerancia no quiere decir respeto lo que haces o dices tolerancia quiere decir me molesta lo que haces y lo que dices pero te tolero tolerancia que nace además por un tema religioso en el siglo XVI en Holanda es cuando dices me molesta que seas un hereje y que vayas a ir al infierno me molesta que reces a un falso dios me parece mal lo que haces pero tenemos que convivir en la misma sociedad y respeto tu derecho a hacerlo o sea no es tolerancia hay que ser tolerante no tolerante quiere decir me molesta no me parece bien y tengo derecho a decir que no me parece bien pero respeto tu derecho a hacerlo que es completamente la palabra tolerante es tan desuso pero intolerante yo sí eso es curioso porque quien sería el intolerante el intolerante es el que cancela el intolerante es el que elimina de las redes el intolerante es el que denuncia en Twitter el intolerante es el que dice eso no se puede decir eso no se puede repetir el intolerante es el que insulta porque el otro ha dicho algo eso es el intolerante que como digo es bastante llamativo porque cada vez hay más es decir creo que en los últimos 5 años vivimos en una sociedad más pequeñita y más triste de la que vivíamos ha sido hace 15 años y eso sin tener en cuenta todo lo que hemos vivido con la pandemia y todo lo que hemos vivido que además creo que ha sido un reto para el liberalismo y creo que el liberalismo no se ha recuperado bien o no hemos hablado bien entre nosotros de lo que ocurrió de la manera divisiva que fue la pandemia y las actitudes entre la pandemia y creo que ha sido bastante grave y creo además bueno y hay otro tema que me gusta hablar mucho a mí creo que además hay un punto muy grave y es estamos cediendo la posición de verdad y entonces parece que si lo dice la ciencia o lo dicen los expertos entonces ya es una verdad incuestionable y por tanto toda la sociedad tenemos que aceptar lo que dicen ellos la ciencia los expertos los nuevos dioses que estamos generando que son incuestionables ¿no? y creo que lo que tenemos que cuestionar como sociedad es el concepto de verdad es decir esperen un momento ahí antes de avanzar porque vas avanzando y sabes que me encanta esta conversación para claro la paradoja de la intolerancia de Popper famosísima es lo que siempre el intolerante claro pero es que ya Carl Popper no han leído pero conocen esto han visto un pictoline de esto han visto el pictoline de Carl Popper no, no, no pero han visto un pictoline de esto a mí me parece una imbecilidad como un templo por supuesto que hay que tolerar al intolerante porque en cierto modo intolerante en el sentido de no me gusta lo que hace eso o no eso todos somos y el intolerante tiene derecho a decir que no le gusta lo que hacen los demás porque si no no podemos tener una conversación social no podemos tener una conversación social en base a tabús o en base a consensos supuestamente asumidos en los que en realidad no hemos hablado la sociedad suele avanzar si tenemos unas ideas claras de lo que nos une y unas ideas claras de lo que nos separa el problema en sociedades como la española pero no solo como la española pero podemos hablar de la española es que como no tenemos claro lo que nos une entonces es muy tenemos miedo a hablar de lo que nos separa porque como no tenemos claro lo que nos une si hablamos de lo que nos separa pues claro ya no hay punto de unión aquí este es el desmadre entonces intentamos emitir o eludir ciertos debates sobre lo que nos separa y al final hay temas de los que no se puede hablar pero al final se generan consensos falsos que a las nuevas generaciones a los que vienen ahora con 20 años no le parecen válidos y a los que vienen ahora con 20 años le dicen oiga yo si quiero hablar de estos temas yo si quiero hablar del feminismo yo si quiero hablar del calentamiento climático yo si quiero hablar de pues yo si quiero hablar de estos temas así que vamos a poner estos debates sobre la mesa y ahí tenemos un problema porque lo llevamos eludiendo y las heridas con los debates son como las heridas cuando se eluden se generan pus y se genera y huele mal entonces ahora estamos sacando mucha pus no sé si era este cómico de Doug Stonehop puede ser que cuando ganó Trump hizo bueno pues como una especie de falso falso directo en el cual él se estaba cambiando preparando para entrar al programa en sí estaba como quejándose oh ganó Trump ganó Trump claro pero cómo es posible que no gane Trump si llevamos 10 años callando a la gente de derecha eso es no sabíamos ni lo que piensan eso es queríamos que íbamos a arrastrar eso es ¿cuánto le daban a Trump? no, no, le daban sí, sí sí, sí las encuestas fue brutal y eso es muy si no entendemos las sensibilidades que está teniendo la derecha digamos eso es les decimos calla facha eso es eso es machiru 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 calla facha hay otros modelos ese es un problema que además está bastante estudiado para España y para Estados Unidos que es bastante llamativo es decir los que hacen los medios de comunicación y generan la opinión son gente de clase media alta de Nueva York o gente de clase media alta precarios en sus profesiones culturales en Madrid por cierto el libro de Extremo Centro de Pedro Herrero sobre este tema trata este tema con mucho interés es un libro muy sencillito de leer o sea no es un tratado pero lo trata con mucho interés claro esa gente vive en en entornos muy pequeños las redes sociales y son cámaras de eco y además sí que te alimentas de lo que estamos y esa gente y de repente esa gente justo ahora mismo que estamos en torno al 15 de agosto que en España es cuando uno va al pueblo de repente esta gente va al pueblo un día al año que es el 15 de agosto a las fiestas de la Virgen y de repente descubre que a las fiestas de la gente de la Virgen hay gente que va a misa hay gente que tiene un tractor que consume deodón y hay gente que no opina que deberíamos prohibir la entrada de coches al centro de Madrid y de repente se encuentra con esa gente como que les parecen marcianos exactamente igual que los de Nueva York que de repente se van a Iowa por Thanksgiving y de repente descubren que hay otra realidad que son la mitad de los votantes y en eso España que también lo estamos viendo también en España ahora es la España rural y el Estados Unidos rural y son dos realidades que en cierto modo sí creo que las redes sociales han hecho que cada vez más se distancie más y de repente oye que hay otra gente en esa sociedad y ahí es cuando hemos perdido la virtud de la liberalidad del liberalismo de la tolerancia hemos perdido la virtud de decir joe que interesante que pienses cosas tan distintas a las que yo siempre he pensado pero los que escriben columnas en los medios de comunicación y los que están permanentemente en esos entornos en esas irrealidades en las que están y la inmensa mayor parte de la gente y eso también es muy importante que lo entendamos los liberales no está preocupado por estos temas la inmensa mayor parte de la gente no está preocupada por los temas de las ideas las ideas de libertad a la inmensa mayor parte no le preocupa estos temas porque la inmensa mayor parte de las personas están preocupadas por si el hijo le ha suspendido matemáticas de segundo de la ESO por si tiene que pagar la hipoteca y por si ahora resulta que ha subido la gasolina y no me puedo ir al pueblo el fin de semana es decir tienen problemas reales y además eso yo lo veo con mucha distancia porque yo soy español y vivo en Ecuador y entonces escucho todo lo que dicen en Ecuador en España estos first world problems problemas del primer mundo que no son problemas para nada frente a un país que tienes un tercio de personas pobres entonces ahí hay problemas reales el agua, la luz esos son problemas los niños de caldos y la escuela esos son problemas bueno y la delincuencia esos son problemas reales pero en general no hablamos de los problemas reales y creo que es una salida por la tangente de las élites y ahora podemos hablar de que entendamos por élites muy inteligente es decir como el capitalismo está triunfando en el largo plazo y se están solucionando los problemas reales y no van a ser capaces de resolver los problemas reales con sus políticas es decir no van a ser capaces en lugar de hablar de los problemas reales hablo de los no problemas porque los no problemas tienen no soluciones y entonces es un debate permanente en el que voy a ser siempre el salvador es decir en lugar de hablar de la pobreza en el 2022 que es un tema grave y real hablo del calentamiento climático en el 2050 y en el 2050 o de hasta de Simón Bolívar o de si Gris es una película heteropatriarcal lo cual es muy inteligente porque esos debates nunca van a tener solución porque son eternos no tienen solución como es un no problema no es una no solución pero claro de la pobreza en el 2022 sí debería haber una solución pero no tienen solución a ese problema porque evidentemente el socialismo fracasó los buenos fracasaron ¿cuál es la solución a la pobreza en el 2022? hablar de más libertad económica hablar de generación de empresas pero claro esos debates a la izquierda no les gusta a la izquierda no les gusta ni los quiere tener cambian el marco y entonces van a los otros y yo creo que es muy importante que nosotros sigamos hablando de lo que tenemos que hablar tenemos que hablar de pobreza porque sí que es verdad que la pobreza está reduciendo mucho en la humanidad pero también es verdad que queda mucha pobreza por reducir y que además nos estamos estancando que los últimos 10 años no han sido tan buenos como los 10 anteriores o como los 20 anteriores sí que es verdad que la inflación que era algo que creíamos que estaba desterrado ha vuelto a Europa y a Estados Unidos con un índice del 10% y eso es grave para las familias y para los ciudadanos lo que es que los liberales de hecho es ahora cuando deberíamos dar el paso adelante y explicar eso es bueno llevamos 15 o 20 años últimos avisando de esto de los símbolos económicos eso es Estados Unidos va a importar la inflación en cualquier momento crecimiento es importante claro y sin embargo se está hablando de decrecimiento de un programa sobre decrecimiento claro no crees que es aquí donde deberíamos claro es que yo claro uno siempre tiene un sesgo de confirmación pero yo me siento reivindicado por la realidad oiga es que teníamos razón ¿lo ves como teníamos razón? claro que con la inflación también somos el cuento de Pedrito y el Lobo hemos anunciado tantas veces que viene la inflación que cuando ha venido la inflación no nos han hecho caso porque llevamos 10 años diciendo desde 2008 ¿no? que va a venir la inflación que va a venir la inflación y cuando viene la inflación te lo dije bueno sí me lo dijiste pero 14 veces antes me lo habías dicho antes y no había pasado o no había pasado tanto entonces claro que sí que yo siento que la realidad no se está reivindicando porque claro yo para mí es mi test de liberalismo y por eso yo sí que creo que las ideas hay que ponerlas las ideas se contrastan con la realidad entonces o pasa el test de esto aplica o no aplica como decía la teoría por la teoría no sirve para nada y sí que me parece muy importante aplicar ese test de realidad y yo creo que sí que nos sentimos reivindicados y por eso creo que es el momento de dar un paso al frente pero claro en este periodo en este tiempo el ambiente se ha enturbiado tanto han pasado tantas cosas que ya va a ser difícil ahora tenemos que repensar cómo dar el paso al frente y cómo hacerlo ¿no? ¿y qué opinión tienes? ¿cómo hacerlo? ¿cómo dar este paso? sí si tuviese la clave lo diría pero bueno pero sí creo que en los países sí Mariana has comentado que también eres cercano del mundillo liberal yo creo que yo creo que volviendo a lo que decía antes teniendo las esencias claras de la tradición clara y la actualidad clara es decir creo que aplicando permanentemente la verdad es decir lo ves como o sea la inflación cada vez vivimos con menos historia cada vez se olvida más la historia es como la inflación no es algo es que claro los jóvenes de ahora es como oh mira inflación y dices bueno claro en tu vida no ha habido inflación hasta ahora pero es que la inflación era lo habitual ¿no? es verdad que los últimos 20 años una inflación del 10% pero la inflación era lo habitual entonces la inflación está aquí por estas razones ¿no? y volver a explicarlo pero claro la labor de los cintans la labor del divulgador es una labor agotadora y de largo plazo y ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el aliento de largo plazo y ahí solo puede hacerse con esperanza ¿no? con esperanza en el futuro con ilusión pues casi ahí voy a nombrar las virtudes teologales fe, esperanza y carrera pero vamos ilusión, esperanza y casi fe yo admiro muchísimo a Doritán por en Ecuador que tiene más de 80 años y lleva 30 años ya pues siguiendo con todas las ganas del mundo siguiendo repitiendo una y otra vez porque es bueno pero claro es una gota mala es un calado muy lento que en el corto plazo pues es agotador porque siempre va surgiendo algo nuevo ahora la inflación ha surgido los índices de libertad económica están bajando la pobreza está aumentando y ahora hay que volver y ojo que yo mismo estoy siendo economicista esto por el lado de la economía por el lado de la libertad de expresión ya lo hemos hablado cada vez hay más ataques a la libertad de expresión por ese lado entonces como bueno ¿qué estamos viviendo? ¿por dónde estamos yendo? Sí, parecía como parecería que quizá vimos un momento autoritario como del auge el retorno vemos lo que está sucediendo en Hispanoamérica con ciertos gobiernos que jamás hubiéramos pensado que se iban a dar en Colombia por ejemplo Chile vemos la constitución tuvimos a ser aquí casi seguimos llorando y luego bueno Rusia China parecía que China lo había hecho mejor con el no puedo decir la palabra porque nos nos cortan el vídeo fíjate cómo está la cosa ¿crees que hay un momento autoritario que está dejando un poco al liberalismo? Pues la verdad es que me encanta que me hagas esa pregunta porque a mí lo del socialismo del siglo XXI me parece que es digno de estudiarse y me parece que merece una reflexión yo mismo escribí un libro junto a mi querido amigo Ordir Lemos Clónicas del socialismo del siglo XXI donde intentará explorar esta cuestión es decir ¿de dónde viene el socialismo del siglo XXI? el socialismo del siglo XXI viene de cae el muro de Berlín parece que se ha terminado entra Fukuyama con el fin de la historia el último hombre y como ya ha triunfado las tesis del liberalismo y de repente a partir del año 2000 tienes una con este profesor ahora voy a decir oscuro profesor alemán que escribía desde México Prebys empiezas a tener una corriente de vamos a renovar el foro de Sao Paulo vamos a renovar el socialismo y de repente surge el socialismo del siglo XXI y de manera completamente inesperada desde luego para mí pero creo para la gran mayoría en aquel entonces tienes que el socialismo del siglo XXI a día de hoy ha triunfado en México ha triunfado en Colombia ha triunfado en Ecuador ha triunfado en Bolivia ha triunfado en Argentina ha triunfado en Chile en Nicaragua ha triunfado prácticamente la región latinoamericana ha arrasado de manera completamente inesperada entonces claro que los que éramos más optimistas en el sentido de América Latina va a salir adelante o tal o los que creíamos el triunfo de Trump que yo sí creo que es un cierto modo el triunfo del populismo y es un triunfo de una cierta reacción pero también tenemos que preguntarnos por qué como bien decíamos por qué había entonces creo que ha surgido si hablamos desde los 2000 cómo estaríamos en el año 2022 creo que creeríamos que vamos a estar en un índice de calidad democrática por ponerlo en un índice de institucionalidad en un índice de liberalismo en el sentido de Estado de Derecho muy superior a lo que estamos a día de hoy y aquí la pregunta no es sólo decir qué ha pasado yo lo digo con consternación sino por qué no hemos sido capaces de defender que esta institucionalidad que esto nos permitía decir y probablemente es porque no sólo que podemos criticarlo muchísimo porque la izquierda lo ha hecho muy bien o los extremismos lo han hecho muy bien que también sino porque nosotros no hemos sido capaces de explicar por qué estas medidas esto era importante ni sobre todo entender los mecanismos de poder dentro de estas propias o sea de estas propias dinámicas que pueden llevarlo porque probablemente quien vote al socialismo del siglo XXI sea un voto bastante lógico y racional dentro de su realidad de su cortoplacismo y dentro de su visión de comparación y dentro de la información que le llega con otras entonces creo que hay mucho más por reflexionar porque evidentemente estamos o sea evidentemente yo creo estamos perdiendo estamos perdiendo demasiadas batallas estamos perdiendo demasiado yo lo digo en América Latina con cierto dolor pero es que en Ecuador en España perdón tenemos la primera vez que tenemos ministros comunistas en el gobierno declaradamente comunistas declaradamente y además no sólo en el fondo no han bordido tanto como parecía pero haciendo políticas comunistas haciendo políticas de control sobre la ciudadanía permanentemente porque su lógica es su realidad eso también lo vivimos durante la pandemia que yo jamás pensé que nos iban a estar obligados a estar encerrados en nuestras propias casas el derecho a deambular por la calle que es el primero o sea uno va a fundamentar puedo ir donde me dé la gana dentro de este país pues ese derecho también lo hemos perdido de manera y ha sido muy sorprendente como estamos viviendo todos estos retrocedos pero no ni siquiera entendemos por qué los liberales pataleamos protestamos pero oye ¿por qué está pasando esto? puede ser que quizá la gente bueno los ciudadanos de diferentes países cada uno en su contexto con sus problemas locales y demás de repente han pasado a esperar resultados en el corto plazo cuando el liberalismo con su conjunto de valores que si quieres ahora vamos al tema de los valores muy meta los resultados siempre son en el largo plazo poco medibles y atribuibles al liberalismo efectivamente ahí tenemos un problema grave y es el liberalismo no da soluciones de corto plazo a problemas concretos actuales es decir el liberalismo te da soluciones de medio y largo plazo al final el liberalismo es una actitud ante la humanidad y ante el optimismo es decir yo creo que los seres humanos son capaces de tener una innovación una creatividad por tanto y una capacidad de organización por tanto creo que cuanto mayor nivel de libertad les demos mayor nivel de organización y creatividad y por tanto la sociedad irá mejor en el medio y en el largo plazo pero yo no te estoy diciendo esta es la solución al problema de hoy o esta es la solución el socialismo te está diciendo esta es la solución aquí tienes la ayuda claro en el corto plazo eso es mucho más atractivo y eso es mucho más atractivo todavía más cuando tu situación está desesperada como que soy una persona pobre en países más pobres como en América Latina lo quiero la solución para ahora para ayer porque tengo un problema no ya pero es que si damos libertad de empresa en el medio y en el largo plazo llegaremos a tener eso no es atractivo lo que es llamativo es que la unión de ambas ideas que podía ser la socialdemocracia incluso la socialdemocracia escandinava que se dice es decir una amplia libertad empresarial como tienen los países escandinavos cotizaciones sociales bajas libertad de despido pero y los índices libertad económica hay primeras harta libertad no la izquierda sigue poniendo sigue uniendo los dos y en cierto modo la derecha no es verdad que está en contra del estado del bienestar o tal pero sigue sin hacerlo eficiente entonces al final ni siquiera llegamos a un modelo a una solución de intermedia o que llega entonces al final nos seguimos estancando y claro que aquí hay un problema de perspectiva y de medio y largo plazo es decir los problemas reales en la vida y esto hay que decirlo no solo en los problemas sociales en la vida la inmensa mayor parte de los problemas que tienes no se solucionan se sobrellevan es decir cuando una pareja tiene problemas cuando tú tienes una enfermedad la inmensa mayor parte de la enfermedad no se curan se sobrellevan es decir aprendes a convivir con ella y aprendes a seguir adelante en la vida la inmensa mayor parte de los problemas no se solucionan se sobrellevan y a nivel social los problemas no tienen solución es decir tenemos una mentalidad y eso me preocupa mucho con respecto a la universidad y con respecto a esto de lo que era la ciencia que llevamos mucho tenemos una mentalidad ingenieril del mundo el mundo como un problema a resolver la realidad como un problema a resolver a los alumnos les enseñamos incluso en economía si tienes tal problema y tú fueses el ministro de economía o el presidente del banco central ¿cuál sería la solución? problema, solución vamos a ser eficientes es que además eso en cierto modo parte del liberalismo que está unido al mundo de la empresarialidad va problema, solución y ya está bueno en realidad lo de problema, solución no se aplica a la inmensa mayor parte de las cosas en la vida y tampoco se aplica a la inmensa mayor parte de los problemas sociales es decir más bien es si hay un problema vamos a ver cómo en el medio y en el largo plazo podemos implementar se emitir y vamos a ir conviviendo con ello y a intentar superarlo y ya estamos y a los alumnos en la universidad se les enseña problema, solución la mentalidad es problema, solución en lugar de y eso que te lleva y eso me parece muy importante también con respecto a escotado que no hemos hablado nada pero es muy importante es no llegas a entender la realidad como es tú ves la realidad como un problema a resolver tú ves las cosas como lo voy a resolver y eso te pone a ti en una posición de oh mira que inteligente que listo soy que soy capaz de resolverlo y te pone a que lo voy a resolver pero al final la mayor parte la mayor parte de las soluciones de las ideas geniales que tienen en gran parte los políticos y especialmente los políticos socialistas son nefastas ideas geniales así son nefastas porque no entienden la realidad entonces intentan aplicar una solución a un problema que no entienden y entonces claro el resultado es nefasto por pura lógica pero obviamente el poder del aparato del estado es muy goloso da la sensación que con la mitad de la producción de un país del producto interior de un país puedes hacer muchas cosas claro con tanto dinero tú puedes por eso siempre sobre todo desde Podemos esta nueva izquierda es no no hay que controlar el aparato del estado porque ahí es donde puedes hacer el cambio real claro pero yo ahí quiero decir bastantes cosas y es creo que uno de los temas que a mí me está interesando mucho que habla empezamos la conversación por este tema era la propia lógica del estado es decir en Ecuador yo he vivido el triunfo de Guillermo Lasso un político razonablemente liberal pero desde llegar al poder hasta implementar las políticas hay un abismo que no se llega ¿por qué? y eso ya lo decía un libro muy divertido que era el de James Minister y James Prime Minister ¿por qué? porque una cosa es el ministro que llega a controlar ese aparato del estado pero otra cosa es que el aparato del estado se controle el estado tiene su propia lógica su propia lógica funcionarial su propia lógica de funcionamiento funcionarial que las dos palabras están unidas su propia manera de hacer las cosas en las que hay funcionarios que por definición están ahí toda la vida están ahí para toda la vida y por toda la vida y están ahí plantados entonces no van a solucionarlos no van a hacer lo que diga el ministro mañana porque el ministro es transitorio y entonces uno de los temas que además más interesante es estudiar es cómo las democracias liberales se han transformado en estados mastodónticos con su propio funcionamiento es decir la idea es algo así como cuando llega el gobernante que se supone que es el cuadro que lleva las riendas del estado el estado en realidad tiene tal fuerza de tal inercia propia de su propio funcionamiento que no se puede girar el volante porque eso es un crucero de tal dimensión que es que el que lleva el timón no puede girar el volante porque y aunque en teoría elegimos al gobierno de manera transitoria para que lleve el volante de una cierta manera en realidad el transatlántico va por su propia dinámica y eso lo hemos vivido reiteradamente es decir del triunfo de trump es muy llamativo que obama no cerró guantánamo trump no construyó el muro el muro biden no ha impedido que se construya el muro y lo digo los últimos tres presidentes del gobierno de estados unidos con sus tres principales promesas electorales ninguno cumplió su promesa electoral porque porque el tamaño del estado de la lógica del estado la dinámica del funcionamiento del estado es tal que es muy superior a su propia capacidad de cambio entonces nosotros hablamos permanentemente de quién tiene el poder pero apenas hablamos casi nunca de qué puede hacer el que tiene el poder y a los liberales nos gusta mucho lo de controlar o restringir el poder pero es que el poder lo hemos trasladado a la administración pública que tiene su propia lógica su propia dinámica de hecho ahora mismo lo que está más actualidad en moda en España es un documental sobre cómo la administración tributaria arrasa con los derechos de los ciudadanos por la lógica burocrática la lógica del derecho administrativo que es una lógica completamente antiliberal antiderechos tripersonales antiderechos humanos pero arrasa completamente y eso no lo vemos yo creo que los liberales ni siquiera nos lo hemos planteado lo suficiente es decir es que no solo es llegar al poder es también dentro de la política hablamos de la ventana de huerto de cuánto se puede tomar pero también es es que la propia lógica mastodóntica del estado y esa lógica como tú dices con la mitad del presupuesto con la mitad de los ingresos de un país cada año se podrían hacer muchas cosas claro si el objetivo fuese hacer muchas cosas pero la administración tiene su propia realidad había un cuento creo que no era Borges era Benedetti maravilloso de una oficina administrativa que su único objetivo es sobrevivir ya no hacían nada ya no tenían ninguna función de hecho la OTAN era el Atlántico Norte cuya función era luchar contra el comunismo de la URSS y la URSS desaparece y la lógica los organismos burocráticos siguen ahí permanentemente y se perpetúan porque su propia lógica es yo que trabajo aquí me quiero perpetuar y si además no tengo ninguna y aumentar mi propio presupuesto y aumentar mi propio presupuesto y desde el public choice estudiamos parte de esto hace ya más de 50 años pero es que creo que no nos damos cuenta José María Alvarado que está en la Francisco Marroquín de Guatemala habla mucho de esto y es que me lo han enseñado no nos damos cuenta de la gran realidad que es la lógica estatal y como los liberales creo que estamos intentando luchar estamos no sé como algo así estamos intentando luchar por tomar el poder dentro del timonel del barco pero es que no nos damos cuenta que ya es un avalanche que el barco está grande que ya le ha pasado un poco que yo lo veo le ha pasado mucho a Podemos Podemos han llegado al poder han llegado al viceministerio y ha sido un rotundo fracaso en sus propios términos en sus términos de qué políticas implementar al final tú tienes al único ministro comunista del partido comunista de la historia de España dando recetas de cocina desde el ministerio el querido garzón y a su hermano también amigo de esta casa entre comillas pero tienes dando recetas es bastante ridículo y fracasado pero evidentemente desde el ministerio de consumo no puedes hacer mucho más porque es que el ministerio de consumo tiene su propia realidad esto tú me lo pones como algo muy negativo yo creo que por otro lado es algo positivo quiere decir se demuestra que hay unos checks los famosos checks and balances que están funcionando están aplicando es decir Trump no puede llegar y desde el poder ejecutivo decir voy a hacer el muro y tendrá estos metros será así de alto lo doblaré etcétera Obama no puede cerrar Guantánamo a lo largo de primero porque hay una resistencia burocrática en ciertos sentidos pues en el caso del muro pasa por varios estados vete tú a saber lo que está ocurriendo en cada uno de ellos el congreso el senado a mitad de la legislatura pierdes el apoyo en uno etcétera demuestra también que no es el poder ejecutivo el que puede hacer todo lo que quiera aunque tenga el BOE no sé si lo digo como algo tan negativo lo digo con cierta sorpresa y consternación es decir creo que hemos sido eficientes en poner check and balance al gobierno pero no estamos siendo eficientes en poner check and balance al estado administrativo porque el derecho administrativo además es una cosa tan absurda como que tú recurres en derecho administrativo ante el estado que lo decide otra persona del estado en derecho administrativo que luego tienes que recurrir es decir es su propia su propio mundo su propio mundo submundo claro si tú tuvieses que haber recurrido tu visado porque está tienes que recurrir a otro organismo de derecho administrativo que tiene otro organismo entonces es su propio y yo no lo digo tanto como yo digo como realidad es decir hemos puesto check and balance al poder ejecutivo y eso está muy bien pero no al aparato burocrático del estado y eso es un mastodonte que está es curioso porque nosotros estamos viendo en España pues hay una realidad evidente y es evidentemente hay que reducir el tamaño del estado pero claro es impensable evidentemente esto es evidente para nosotros para nosotros liberales yo lo que escucho pues no sé en televisión que cada vez veo menos gracias a Dios lo que siempre escucha es no se nos compara con otros estados de Europa y entonces dice no es que el estado español es esquelético no es como no existe encima lo han recortado compáranos con Francia con tal claro pero depende con quien quieras no pero o sea tú crees que es una percepción en España al menos de que hay que reducir el tamaño del estado es curioso porque yo creo que esa batalla los liberales yo creo que la debemos dar desde otro punto de vista más inteligente y es la eficiencia del gasto del estado es decir hablamos permanentemente por ejemplo de hay que gastar porque tenemos un tema de la sanidad pública bueno pues en el tema de la sanidad pública podemos hablar de modelos de cogestión como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid que es mucho más eficiente para llegar o hablamos de la educación pública que sí podemos estar de acuerdo en que tiene que haber pero tenemos que hablar de que la educación pública centralizada y estatalizada está fracasando el 30% de los alumnos no tienen el título por tanto está siendo un fracaso para no solo el 30% a nivel de obtener el título a nivel general de carencias emocionales la vitalidad de los alumnos está fracasando tenemos que hablar de eficiencia de cómo lograr hacerlo mejor sabes que Bastos diría que esto es un sinsentido que no puedes usar un término de ingeniería mecánica eficiencia pero como yo decía al principio yo no creo en los utopismos yo no creo que vaya a desaparecer mañana el estado y de hecho no estoy tan convencido de que sería una buena idea es decir me da bastante miedo el vacío que vendría después entonces como eso no va a ocurrir vamos a ver si empezamos a hablar de cómo intentar hacer los convenios a largo plazo vamos a terminar si quieres con un tema que te gusta mucho por influencias que has tenido tú que siempre que nos encontramos hablamos de esto de los valores los valores del liberalismo esta ideología meta que no te da una solución pero te da unas intuiciones que tú luego puedes llevar en la práctica según el contexto claro esto depende de unos valores a mí eso es uno de los temas que más me interesa y más me apasiona decía Rothbard además una frase que me gustaba mucho es que los los economistas especializan en aquellos temas los filósofos especializan en los temas que no entienden lo cual y yo probablemente como no lo entiendo cada vez me interesa más a ver a mí yo como economista creo que gran parte de lo que hace la economía actual me parece completamente sin valor y lo digo así con todas las palabras es decir la economía del modelito del supongamos que hubiese una economía con y hago un modelito y te hago una proyección a mí eso me parece que tiene un valor tendente a cero o sea prácticamente cero porque el modelito no se aplica ahora de que si cada vez más hablamos los economistas hablamos de instituciones las instituciones son importantes para el crecimiento económico y en eso hablamos entre todos y me parece importante vale hablamos de instituciones pero ¿cómo se cambian las instituciones? y ahí viene McCloskey y McCloskey escribe un libro que para mí es muy importante y además es la mejor tradición de la economía del liberalismo como Adam Smith como North o sea hay una tradición muy sólida detrás de ella y dice oye las virtudes burguesas son los valores de la burguesía lo que permite el crecimiento económico y para mí el libro de McCloskey que ya tiene 15 años más o menos es una magnum opus o sea es un libro que wow esta señora ha dicho algo para mí muy interesante tiene toda la razón los tres tomos de las virtudes burguesas para mí es el gran libro vale bien pero sigue habiendo una siguiente parte y ahora es ¿y cómo se cambian los valores? ¿y qué hacemos con los valores? y aquí entra en juego los think tanks y aquí entra en juego el mundo de las ideas el mundo de las redes sociales y algo que yo creo que cada vez que no entendemos muy bien yo creo que las redes sociales nos permiten entender muy bien qué temas se ponen de moda pero los valores no son cosa de una moda que también se aplica si los valores son cosas de eso de una generación y es evidente porque además yo creo que que España ha tenido un increíble cambio de crecimiento económico en las últimas cinco décadas no creo que sea exactamente esa transición un poquito antes desde los 60 ya empezó a cambiar y lo que evidentemente cambió fueron los valores o sea sí que es una sociedad muy distinta a la sociedad de nuestros abuelos o sea ahí lo hemos vivido y ese es el cambio de valores que es lo que es realmente llamativo interesante entender sin embargo hay muy pocos economistas estudiando valores el Cato Institute recientemente ha sacado el índice de mentalidad económica que coge la World Value Survey que es una encuesta de valores globales que se va haciendo desde los 90 muy interesante me parece una mina de datos y intenta ver porque y curiosamente ¿por qué el Cato Institute saca este índice? porque el Cato Institute dice oye yo llevo mucho tiempo invirtiendo en retransmitir las ideas de la libertad en distintos países pero me doy cuenta que hay países que no están por ejemplo si tú ves Chile Chile en el índice de libertad económica estaba muy arriba pero en el índice de mentalidad económica estaba muy abajo ¿qué ha ocurrido? que evidentemente las elecciones han llegado ha habido esta revuelta en Chile este cambio de la tortilla y estamos ahora con Boric y con este proyecto de constitución que si Dios quiere nos aprobará en septiembre ¿no? esperemos que no entonces es llamativo porque ahí el Cato se está diciendo oye tenemos que hablar de valores tenemos que hablar de mentalidad porque las ideas que tiene el conjunto de la sociedad es lo que configura la sociedad y al final no es tan importante hablar de política y nos encanta hablar de política y nos centramos en hablar de política quién va a llegar el poder sino hablar de valores qué ideas tiene esta sociedad qué considera bueno qué considera negativo qué considera un hecho a mí por ejemplo y voy a mojarme hasta el cuello a mí me sorprende mucho viviendo en Ecuador viviendo a España y viendo mi generación que lo que se considera positivo ¿y qué quiere decir valores? valores es una palabra muy complicada porque valores lo que cuando alguien lo dice en la mesa o en una conversación de bar todo el mundo lo da por asumido como bueno o lo da por asumido como valo por ejemplo en España yo escucho con mucha consternación que básicamente a nuestras generaciones de atrás lo bueno es hacerse funcionario entonces el modelo de éxito en nuestras sociedades ha sacado notarías eso ya es el culmen del modelo de éxito pero si ya no se ha sacado notarías ha sacado una plaza de aunque sea de un cuerpo menor del estado pero ya se ha colocado esa es la palabra se ha colocado ya está porque evidentemente y eso es completamente verdad la manera de vivir bien en este país es siendo la nueva aristocracia que es el cuerpo de élite del estado la manera de vivir bien y de ganar dinero y tener un sueldo garantizado y poder pero es llamativo como claro con esa mentalidad con esos esa mentalidad dentro de la sociedad es imposible que tengamos crecimiento económico innovación porque no está bien valorado pero eso ocurre a nivel mucho más general ¿a quién admiras? pues se admira mucho a los políticos a uno o a otro pero se admira a los políticos en lugar de tener una sana distancia cínica con la política yo creo que es una muy buena actitud de liberales tener una sana un cierto cinismo como bien los políticos están ahí pero bueno esto es y eso también es bastante complicado entonces creo que eso si a los políticos han ganado mitad esos valores que están ahí que McCloskey nos dice en otro sentido pues las virtudes burguesas el buen ciudadano el buen profesional es lo que ha generado este crecimiento económico esos valores que están aquí es lo que no consigo es lo que apenas estudiamos en economía y tú puedes hacer el modelito que te dé la gana pero si la mayor parte de tu sociedad cree que lo mejor que se puede hacer es ser funcionario tú no vas a tener un crecimiento económico importante claro que no digo que haya nada en contra de ser funcionario de los funcionarios pero evidentemente no puede ser el único el baremo de éxito de la sociedad evidentemente la generación de riqueza por otro lado también es un baremo de éxito y también tiene que ser esto no sé si te acuerdas que creo que lo dijo Antonio Banderas algo muy parecido y bueno le cancelaron concretamente dijo que él veía que notaba la diferencia entre España y Estados Unidos que el español cuando volvía pues lo mismo que tú pero con más dinero ¿no? sí porque de otra forma pues preguntaba y la gente decía pues eso ser funcionario como que era el 50% o el 60% era como una aspiración y en Estados Unidos en absoluto efectivamente bueno recuerdo la cancelación claro claro Antonio Banderas que es un tipo muy honesto que también sigue yendo a su piso de Málaga de toda la vida estaría hablando con sus primos de su piso en Málaga de toda la vida y eso es claro escucha eso como esto es extraño o sea una sociedad es difícil que no hay nada malo en ser funcionario esto es estupendo pero no puede ser el único modelo de éxito como sociedad tenemos que tener luego esos valores esas ideas generalmente aceptadas incuestionadas que tenemos en nuestra sociedad por cierto que yo sí creo que estamos en una época muy interesante de cambio de valores incuestionadas como decíamos antes porque había ciertos consensos tácitos desde la transición que para bien o para mal y digo para bien o para mal porque yo creo que es para mal a mí me hubiese gustado que no se usen roto pero 50 años después se ha roto y tenemos que asumir que los consensos tradicionales de la transición ya no están yo creo que los ha roto la izquierda a martillazos o sea ese es mi punto de vista pero se han roto entonces yo no puedo hacer como que siga haciendo y ahora cuando y además aquí hay dos problemas fundamentales transición por definición es una fase la transición por definición es un cambio a otra cosa luego no podemos seguir en lo de la transición tenemos que vivir en los consensos que tengamos ahora y esos consensos ya no están dentro de nuestra sociedad es decir no están en cuanto a qué es el estado no están en cuanto a qué es la ciudadanía no están yo creo que los ha roto en gran parte el independiente pero ya no están entonces cuando no están tenemos que ver qué hacemos y ahora nos estamos replanteando y ahí es cuando en estas épocas de efervescencia duras para vivir pero tremendamente interesantes o sea a mí me gustaría seguir en los consensos seguir en el año 99 o 2000 con los consensos que teníamos entonces pero ya no estamos ahí duras pero tremendamente interesantes para vivirlas pues ahí es donde los liberales como decías tenemos que dar un paso enfrente y decir oye nosotros sí tenemos una propuesta de sociedad y otra vez una propuesta no sé si de sociedad una propuesta de convivencia de convivencia entre nosotros que por supuesto no puede ser economicista no puede ser solo libertad económica que por supuesto que sí que es muy importante la libertad económica pero no nos podemos quedar ahí es una consecuencia no apela o sea tú no vas a decir a alguien oye mi propuesta de convivencia social es libertad económica bajar impuestos bajar impuestos eso es que sí que es importante que es parte de mi propuesta de convivencia social pero tengo que aportar algo más vamos a ver ahora qué hacemos y creo que hay como decíamos los liberales tenemos mucho margen de maniobra porque podemos dialogar con unos y con otros unirnos con unos y con otros y empezar a ver qué podemos promover porque yo sí creo que estamos en un cambio no estamos por suerte como en media América Latina en un proceso constituyente porque el soberano del siglo XXI le encantan los procesos constituyentes no estamos en un proceso constituyente pero sí que estamos en un cuestionamiento de lo que somos como sociedad además de manera radical porque yo tengo 40 años y yo vivo yo llevo en una sociedad española que el PIB per cápita es que hablamos muy poquito de esto pero el PIB per cápita apenas ha crecido en los últimos desde el 2008 desde el 2007 deberíamos 15 años en crecimiento de PIB per cápita que para el que tiene 40 años estamos igual que cuando tenía los 25 pero es que para el que tiene 20 estaba igual que cuando tenía 5 y además no hay una perspectiva de que esto vaya a ir hacia mucho mejor entonces tenemos que empezar a plantearnos porque evidentemente el modelo que tenemos no es un fracaso rotundo que se te cae la economía pero es que el PIB per cápita no nos ha crecido la inflación nos ha crecido un 10% el desempleo sigue siendo intolerablemente alto el acceso a la vivienda sigue siendo intolerablemente alto y eso evidentemente ese cabreo de ese cabreo surgió Podemos de ese cabreo ha surgido Vox ahora pero los liberales tenemos que decir algo oye aquí los consejos que damos tenemos que decir y nuestro proyecto es sí bajar impuestos y además una convivencia y además un respeto al Estado de Derecho bien entendido porque cada vez estamos y ahí creo que es muy bonito conocer la tradición liberal para poder aportar en el presente otra vez el libro de historia del presente en la mano y el periódico en la otra y para eso estamos en el Instituto Juan de Mariana espero que hayas estado a gusto lo vamos a dejar aquí pero bueno me gustaría la próxima vez que vuelvas a España hacer una revisitación de esto añadir nuevos temas que sé que tienes muchos para aportar sí claro yo me siento que yo quiero que hay mucho más por comentar hay muchísimo hay muchísimo y contigo podemos estar horas pero al YouTube le gusta la hora hora y media ese es el ahí estamos pues ha sido un auténtico plazar y placer la verdad estoy muy contento porque creo que si hay una batalla de las ideas pues para eso está los tendrás en eso estaremos bueno pues muchas gracias nos vemos en el siguiente muchas gracias 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 por ver el video.